Los efectos del cambio climático cada día son más notorios y uno de ellos es la falta de agua en el verano, sobre todo en los meses de febrero, marzo y abril, que son los más secos, ya que las cuencas hídricas se están debilitando, dijo Abdel García, miembro de la Alianza Nicaragüense ante el cambio climático. Pero también como la regularidad de las lluvias en años anteriores, e incluso en el último año no han sido consistentes, no han retroalimentado los acuíferos superficiales y subterráneos, eso tiene repercusiones también en el racionamiento de agua, en la falta de disponibilidad de esa para que nosotros podamos tomar, para que nosotros podamos bañar, vaciar la casa. Eso a su vez desencadena otros problemas en la casa. Hoy, que es más que nunca necesario el tema de saneamiento, el tema de higiene en la casa, el agua es elemental para eso. Entonces, en la medida de que el mundo continúe, digamos, contaminándose, producto de todas las fuentes de contaminación que existen, tanto en países pequeños como en países grandes industrializados, en la medida que el soporte local que puede amortizar esos impactos del clima, llamémoslo en términos concretos, las plantas, los ecosistemas, en la medida que nosotros vayamos deteriorando eso, y mientras allá se siga contaminando en la atmósfera, nosotros vamos a estar en un proceso de degradación y en un proceso constante y aproximándonos cada vez más a situaciones complejas que van a impedir que nosotros tengamos una calidad de vida en términos de que la seguridad alimentaria se está comprometiendo. El punto es que el agua de lluvia escurre, escurre por el terreno. Entonces, lo que nosotros llamamos comúnmente una cuenca son los lugares donde el agua escurre y va a un solo punto a reunirse o hacia un río que desemboca al mar. Pero en ese territorio tienen que haber ciertas condiciones ambientales y ecosistémicas para que el agua, toda que cae, no se escurra toda. Un problema que estamos notando nosotros ahora con las características de las precipitaciones es que se dejan venir de una forma muy intensa en poca hora. En la medida de que esas lluvias violentas caigan en el terreno, así violentamente se van a ir. García dijo que otro de los indicios es con la entrada más temprano o más tarde del invierno. Si vemos la percepción de las personas y si vemos las consecuencias de eso en el ambiente, estamos notando cambios que inmediatamente son peligrosos, pero también a mediano y largo plazo van a pasar factura a la sociedad. Noticias 12, Darlen Tellez.